Bien muchachos, debería ahora funcionar el tema con el micrófono, está conectado supongo, no como el video anterior, así que ya, comencemos, si está conectado creo, si supongo que si, en fin, el señor Diego envió estos iconos, ya, entonces yo los voy a proceder a cortar, los voy a pegar en la carpeta del proyecto, ya, los voy a extraer, y voy a usar solo algunos, ya, eso vamos a ver ahora como poner icono, y como compactar ese software en un archivo YAR, ya, para poder ejecutarlo, después doble clic, entonces ya, tengo los iconos acá, bueno, estos iconos no deberían ir en la carpeta del proyecto, ya, o sea, me refiero, lo voy a dejar acá afuera mejor, listo, entonces atención, mira, en NetBeans, voy a crear un nuevo paquete, y a ese paquete va a ser el nombre cl.jtrabajadores.recursos, ya, y dentro de ese paquete van a ir mis iconos, ya, entonces, si yo me voy a la carpeta de mi proyecto, en src, en cl, en jtrabajadores, en recursos, ahí debe ir mi icono, entonces, vamos, yo necesito un icono, y aquí vamos a empezar a buscar, uno para iniciar sesión, quizá, uno para registrar, uno para cerrar sesión, y uno para salir, ya, uno para ayuda, que aún no lo hemos hecho, eh, y en el otro formulario, uno para buscar también, y uno para registrar, ya, entonces, ¿qué le pasó, señor? Sí, ahí ustedes escogen, yo voy a escoger algunos acá, ya, por ejemplo, a ver, eh, van a ser iconos de C por 16, entonces, entonces, el iniciar sesión, a ver, vamos a ver acá, user, yo voy a poner, ya, mira, voy a escoger ese, user 16 por 16, y lo voy a colocar en recursos, ¿ya? ¿Cuál más? el save, ya, 16 por 16, en recursos, y si se fijan, está quedando acá, ¿ven? ¿Cuál más? uno para buscar, eh, se arch, aquí está, 16 por 16, sería bueno que esos, esos iconos fueran PNG para que, eh, estuvieran sin fondo, eh, save, el buscar, ah, search, ya está, eh, el registrar va a ser lo mismo, el salir, exit, ah, tenemos que buscar, exit, ah, no está exit, logout, mira, aquí está logout, en vez de exit, 16 por 16, logout, eh, y a ver, y vamos a intentar por ahí, bueno, a ver, ayuda, quizás, help, este pack está bueno, ¿de dónde lo bajó Diego? señor Diego, ah, lo encontré en Google, ya, perfecto, ahora, hay una página que yo di, que es iconfinder, eh, .com, ¿no sé cómo se dice? .com, que es la que para, para poder bajar icon, entonces, a ver, empecemos, mira, yo, al botón iniciar sesión, voy a colocar, el user, ya, a ver, o habrá algún login, quizá, no, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? En las propiedades, yo me voy a una que se llama icon, ya, aprieto los tres puntitos, y escojo aquí, recursos, y escojo el icono, en mi caso, el login va a ser el usuario, ya, ok, y cerrar, se agregó el icon, ya, en registrar aquí, es más fácil, propiedades, lo mismo, icon, tres puntitos, de hecho, no es más fácil, es lo mismo, era lo mismo, no sé, ¿por qué dije era más fácil? El save puede ser, registrar, bueno, aquí es como guardar, puede ser algún más, algún signo más, ¿señor? Ah, claro, ahí está, lo pego acá, y basta con que yo diga propiedades, puntito de nuevo, add, listo, cerrar la sesión, logout, propiedades, icon, recursos, logout, salir, voy a dejar así tal cual, ayuda, lo mismo, recurso, recursos, help, listo, en el otro formulario, lo mismo, el buscar el botón, propiedades, icon, recursos, search, y el registrar, propiedades, icon, save, entonces, lo importante, es que ustedes hagan esto, muchachos, cuando ya el software está listo, ya, vale de nada, empezar a hacer un software, y empezar con la parte gráfica, eso es lo que menos se puede hacer, o sea, empezar a, con los iconos, y todo el tema, ya, o sea, usted puede hacer eso, pero no se le recomienda, listo, a ver, entonces, si yo ejecuto este tema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, registrar, eh, buscar, y voy a registrar, listo, señor, era, era bien simple, ponerlo icono, ahora no, recuerdo como colocar un icono, a la ventana, si se fijan, viene con un icono, de, de, ya, entonces, podríamos buscar algún icono, e intentar ponerlo, yo, yo no, no recuerdo en este momento, pero si voy a poner el icono, voy a pausar, para, recordar, como era el tema, ya, a ver, vamos a poner, eh, bueno, voy a, pausar, y volvemos, ya, ah, el tío Boris, el tío Boris, aquí, lamentablemente, no pueden ver el, a el señor que está aquí, pero bueno, en fin, listo, a ver, eh, si ustedes se fijan, muchachos, o sea, yo tengo el botón, ese botón se llama, BTN iniciar sesión, entonces, yo si busco este tema, BTN iniciar sesión, eh, por aquí, por aquí, por aquí, BTN, vamos a buscarlo con control, oh, se quedó pegado, ahí está, control, ya, hombre, voy a buscar yo, BTN, iniciar sesión, punto, set icon, mira, esa es la línea que, que me permite a mí, poner un ícono, fíjate, recibe un icon, y está ahí, new image icon, y recibe, la ruta, del recurso, si o no muchachos, entonces, eso, eso me va a permitir a mí, crear el tema, ya, o sea, esa es la ruta, fíjate, la ruta, para poder acceder, al, ahí, a los íconos, entonces, mira, image icon, entonces, vamos a ver acá, listo, voy a colocar, en el formulario, set icon image, ya, voy a colocar un new, image icon, ya, y voy a tener que importar, listo, y le entrego la ruta, que en este caso, es esa, a ver, a ver, new image icon, new, listo, a ver, voy a tener que construir ahí, eh, punto, get image, ya, a ver, vamos a hacer algo, algo absolutamente trucho aquí, porque, no recuerdo bien el tema, ya, entonces, estamos improvisando, a full, improvisando a full, ya, listo, yo con esa línea, obtengo, con esta que está aquí, coloco el icono, en la ventana, ahora, la ruta es esa, pero, ese no es el nombre, el nombre es, calendar, 32 por 32, ya, calendar, 32 por 32, listo, si funciona, lo voy a hacer de manera más entendible, ya, yo quiero ver si funciona, nomás, funcionó, funcionó, ya, entonces, como funcionó, vamos a hacerlo de manera más entendible, primero, voy a tener que tener en las rutas, ya, en las rutas, recuerden que aquí debe haber un orden, en las rutas, voy a tener que poner, esa que está aquí, ya, esa ruta que está aquí, va a ser, static, final, string, ruta de, icono, de icono, ventana, ya, la ruta va a ser esa, ahí, ya, en la ruta, del icono, si se fijan, no es la ruta, C, Windows, o cosas así, sino que, la ruta de los paquetes, CL, trabajador, y todo, listo, una vez que tengo eso, voy a tener que crear, un objeto del tipo, image, ya, entonces digo, primero, antes de image, image icon, image icon, ese va a ser el icono, ya, va a ser igual a un new, image icon, y le voy a entregar, la ruta, ¿cómo obtengo la ruta, muchachos? Obtengo primero la clase, punto, get resource, para obtener un recurso, y el recurso está, en ruta, punto, icono, ventana, ya, en ese momento, estoy creando, el icono, ya, entonces creo, el icono, el image icon, y desde la clase actual, obtengo el recurso, que es la ruta del icono, ventana, ya, entonces, fíjate que, para colocar un icono, en la ventana, me pide un image, y ahí es un image icon, por ende, voy a tener que transformar, image, eh, image icon, ya, o image solamente, voy a decir, voy a tener que importar, primero, y voy a tener que decir, que el icono, voy a obtener la imagen del icono, ya, get image, y ahora sí, voy a poder poner, la imagen de icono, ya, es, es un paso bastante, enredado, que quizás por eso, es útil hacerlo en un video, ya, o sea, cargo la imagen, de un recurso, de la ruta, del proyecto, después, traspaso ese icono, imagen, y esa imagen, la, coloco, en el, formulario, entonces, a ver, debería funcionar, perfecto, ahí está arriba, si, listo, qué más deberíamos hacer, muchachos, deberíamos hacer, quizás, que, ahí también estuviera, ¿no es cierto?, en ese formulario, o sea, voy a decir, formulario, ¿cómo le llamé yo, formulario, registro trabajadores, ya, a ver, dis.formulario, registro trabajadores, punto, set, icono, image, image, lo mismo, ya, la misma imagen, o sea, yo, cargo este tema, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí, registrar, y ahí está la misma, ya os puedo colocar otra, ahora, ese botón debe estar deshabilitado, cuando yo no, no pueda registrarnos, ¿cierto?, y cuando encuentre alguno, vamos a poder actualizar, pero eso aún no lo hemos visto, vamos a ver, esto es aparte, cambiar estado de menús, aquí debe estar el evento, limpio los formularios, estado de formulario, aquí está, entonces también, voy a decir que el botón, registrar, punto, enable, false, no, estado, perdón, listo, estamos viendo los pequeños detalles, para después, lograr empaquetar el tema, ahí está, mira, no puedo registrar, pero una vez que yo busque, puedo registrar, ya, con el root que está aquí, que desapareció, y después aparece mágicamente, ahí está, ya, listo, entonces, supongamos que nuestro software ya esté listo, y yo quiero empaquetar este tema, ya, ¿cómo lo hago?, y aquí, atención, porque está el último que vamos a ver, vamos a, al proyecto, voy a colocar, limpiar y construir, en ese momento, aparece en la ventana de salida, compilando, y se va a crear un archivo YAR, ya, entonces aquí mucha atención, porque el archivo YAR, va a quedar, en la carpeta DIST de su proyecto, ya, o sea, si yo me voy a la carpeta del proyecto, rápidamente, aquí, se ha creado una carpeta DIST, ya, una carpeta DIST, ahora, lo que ocurre es que DIST tiene solamente el YAR, y el LIV, que es el JSXML, ya, recuerden que usamos este YAR también, bueno, lo que vamos a tener que hacer, es crear una carpeta aparte, por ejemplo, acá, en el escritorio, yo lo voy a llamar, software, trabajadores, ya, y dentro de él, voy a copiar el LIV y el YAR, si, el LIV y el YAR, que son las dos cosas que, mi software utiliza, ahora, si recuerdan, nuestro software utiliza DATA, esos dos archivos YAR, ML o no, entonces, DATA también voy a tener que copiarlo, DATA, y lo copio en la ruta, en la, en la raíz, de mi software, listo, una vez que tengo eso muchachos, yo ya puedo hacer doble clic, si es que tengo, Java, instalado, en el caso de Windows, doble clic, y, se va a abrir el programa, ya, así de simple, o sea, yo puedo cerrar NetMix en este caso, puedo cerrar NetMix, y se abre, ya, y con el icono abajo, fíjate, por eso yo puse el icono grande, ya, entonces puede ser el icono de 64x64, lo que ustedes quieran, ya, los usuarios eran unos 3.56, ya, lo mismo, funciona absolutamente, ya, absolutamente, o sea, nombre, Manuel, ¿cuánto de ustedes, señor? Perdón, Ortega, y su otro apellido, catalán, con acento, ¿no es cierto? Plaso fijo, ING, sueldo, registrar, y, 222, buscar, ahí está, plaso fijo, ING, sueldo líquido, listo, ya, seguro para registrar, borrar los datos, lo que habíamos hecho, y la ayuda no lo hemos hecho, muchachos, la ayuda no lo hemos hecho, ya, cerrar sesión, listo, ya está quedando un poco mejor, y en data yo tengo, tanto los usuarios, que lo puedo editar con un blog de notas, o con un notepad, ya, en el caso de los usuarios, ahora esto es muy, es muy inseguro, ¿no es cierto? O sea, cualquier usuario podría, ¿no es cierto?, modificar este tema, y está dentro, nosotros hicimos esto para ver que se puede usar XML, ¿ya? Esto después se va a rescatar desde MySQL, o de cualquier motor, entonces, el video lo vamos a dejar hasta ahí por ahora, ya, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, y los invito a ver el otro video, muchos también, recuerden que hay ocho, otros videos más, entonces, y vamos a crear el video de ayuda, que ese va a ser el último, cómo implementar la ayuda, una cerca de en el tema, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta ahí.